¡Suscríbete al canal! 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 Hola, yo soy majo y ya no estoy enferma Bueno, más o menos ok Lo que vamos a hacer hoy es algo muy diferente O no, porque ya lo había hecho en mi canal pero es una pequeña apareción Voy a tratar de pintar un cuadro sin ver digo, ¿qué tan difícil puede ser, no? Entonces, empecemos Voy a preparar mi estudio de arte Me voy a poner mi mandil ya que la vez pasada arruiné totalmente la ropa que tenía Y pues sí I look so sexy Ok Este es mi look de hoy Walmart Youngies Forever 21 La idea La idea es pintar a mi perro Corriendo por una pad Por una pad Perdón Corriendo por una pradera Y a ver más o menos así O bueno a lo mejor les voy a enseñar a mi perro Este es mi perro Y lo voy a pintar a él porque creo que es la mejor idea que he tenido en toda mi vida Y lo voy a pintar a él Ay qué bonitos nos vimos juntos mi amor Mira Ahora ponemos Bueno entonces los colores que voy a necesitar van a ser blanco porque mi perro es blanco Bueno es gris pero ¿A quién le importa no? Bueno a mí me importa porque es mi perro Pero sí blanco Y también voy a necesitar verde para el pasto obviamente Azul Para el cielo Amarillo Para el sol Amarillo Café porque quiero hacer un árbol porque todo se ve más bonito siempre con un árbol Y rojo porque quiero que mi árbol tenga manzana Esta es la distribución de los colores Esperen déjenme la prendo Ok voy a empezar Ah no pues me tengo que vender los ojos Necesito algo más la verdad no estoy segura Espero y no Voy a empezar Ay dónde está el pincel maldita sea Ok aquí está mi pincel que es un muy mal pincel para lo que voy a hacer O debería de agarrar Voy a agarrar la brocha Y oigan les dije por qué estaba haciendo este video No lo sé pero si no lo dije Está haciendo este video porque me habían pedido videos de pintura Y pues aquí está el video de pintura Oh my god ya se me olvidó cómo eran los colores El blanco según yo está por aquí Y voy a empezar pintando mi perro Y mi perro sería algo así como Ay no creo que ya lo rindé Sería un círculo blanco porque es muy gordo Y aquí están las orejas Y ahora es momento de pintar el pasto Creo que ya está el pasto Va a ser el cielo Realmente se está pintando algo No sé si se está pasando algo Necesito ayuda Ya tengo el cielo así que voy a hacer el sol ¿Cómo voy? ¿Deciste que nos hemos cerrado? Sí ¿Qué es eso lo que estás pintando? ¿Es un sol? Sí No, Anches ¿Sí parece? Sí, sí parece No, Anches ¿Neta? Sí, de verdad ¿Me lo juras? Te lo juro Por tu vida Por la del güero No, por tu vida ¿Se ve bien? Sí ¿Sí se ve el güero? ¿El güero? Sí Ay, sí, todavía no lo he pintado ¿Ya lo pinté? Sí, está como por aquí ¿Qué? Transparente No, es blanco Está aquí Está aquí Yo lo siento Yo siento aquí pintura ¿Aquí hay algo? No Yo aquí, mira Aquí voy a pintar el árbol ¿Se ve bien? Ni siquiera estás grabando No manches No manches Me hiciste ver mi pintura Es como que no lo vi Ah, sí Con el árbol Está quedando bien el árbol Y mi cita verde Y las manzanas Y entonces es hora de hacer el güero ¿Dónde está la pintura? ¿Acá? Pues baja tu mano a la mesa A tu izquierda No, no Sobre la mesa Un poquito más a la izquierda ¿Qué? A ver, ponlo un poquito Ay, perdón Sabe a doritos Qué asco Oye, ¿crees que salga bien este video? Porque ya va a terminar ¿Está el pasto? Sí Pues lo voy a poner aquí ¿De qué va a hacer la silueta negra o no? ¿Cómo voy a hacer eso? A ver, le pongo Es más, lo voy a hacer con los dedos Porque es más fácil ¿Y dónde lo pusiste? Aquí va Aquí va a ser un círculo grande Porque mi perro está gordo Ese es su cuerpo Ahora va a ser su cabeza Y sus orejas Y su ojo Y su boca Necesito hacer sus patas Sus patas Oh, sí Tiene cola Su cola Bueno, no Que siempre la tiene para arriba Voy a perfeccionar el cielo, ¿ok? Estoy haciendo unas nubes Porque cielo sin nubes Es un cielo feo Sí, ¿no? Feo Voy a difuminar todo bien Ahora, ¿qué más puedo perfeccionar? Unas montañas, ¿ok? Va a ser unas montañas A lo lejos de la paradera ¿De verdad se me está saliendo bien? Sí No, de verdad No, de verdad De verdad, de verdad Sí, de verdad ¿Cuánto me darías? Hasta siempre que estás mintiendo Ay, ¿neta? Sí No manches Ok, voy a hacer otra montaña aquí No ¿Estás viendo? No, te lo juro que no Parece que sí Sí Voy a hacer otra montaña aquí Neta, o sea, parece que estoy viendo Sí O sea, si parece que estoy viendo Es porque me está saliendo bien Sí No manches ¿Y si le pongo flores al piso? ¿Tengo rojo todavía? Sí ¿Ya? ¿Están bonitas? ¿Me quedó más? Estoy yo Perfecto No manches Y, oye, ¿se parece al güero? Expectativa Realidad Ok, entonces, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Qué? ¿Un lago? Debería ser un lago Entonces, voy a hacer un lago ¿Podría ser una cascada? No sé Ok, entonces Para terminar Lo único que falta es Que voy a poner mi firma Mamá Jo Ok, ya terminé Entonces, es hora de ver el resultado Es como arte abstracta Te digo la neta, si me gusta Nah Neta, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro ¿A ti no te gusta? Este obviamente es el güero Digo, es Son Iguales Oye, si se entiende Má 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 Bueno, ven amor Mín Te gustó Y bueno, esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado mucho Denle like Y bueno, adiós, bye Adiós Adiós